Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de la serie Unidas por la Ciencia, si cese 50 años. Yo soy Norma Herrera y en esta ocasión estamos en la grata compañía de una científica excepcional, Karina Garay Parnett. Ella nos contará acerca de algunas facetas de su vida y nos contará acerca de su trayectoria como científica aquí en el CICESE, donde ya tiene varios años. Así que Karina, bienvenida, muchas gracias por aceptar contarnos parte de tu historia y darnos luz respecto a este mundo de la óptica que tú estudias. Gracias a ustedes, Norma. Siempre es un placer poder apoyarlos en este proceso de dar a conocer lo que el CICESE hace. Pues bienvenida y empecemos. Cuéntanos un poco acerca de tus orígenes, de tu raíz académica, de tus estudios en física y matemáticas en Barranquilla, Colombia, de donde eres originaria. Cuéntanos cómo era la niña Karina. ¿Qué querías ser cuando era pequeña? La niña Karina siempre quiso ser maestra. Sí, o sea, yo era durante las vacaciones de tomar a mis primitos y jugar a la escuela. Entonces creo que eso siempre me marcó. Por otro lado, de todas las disciplinas que pude haber escogido, las matemáticas siempre estuvieron en mí. Y sí, ya lo he dicho en otras ocasiones, eso en parte se lo debo a mi mamá, porque eso era lo que ella quería hacer. Ella que hubiese querido estudiar matemáticas, pero a ella le tocó la circunstancia de tener un papá que no permitía que ella como mujer estudiara. Entonces ella no avanza más allá de lo que en Colombia sería el noveno grado. Y pues a nosotros, sus hijos, nos inculcó mucho el amor por las matemáticas. Y ella, para ella era imperdonable que nosotros obtuviéramos un ocho en matemáticas, pero bien podíamos reprobar geografía o historia. O sea, eso no era problema. Siempre dijo que si yo entendía las matemáticas, si yo podía hacer matemáticas, podía entenderlo todo. Y después de tantos años, creo que tienes razón. El hacer matemáticas te ayuda a desarrollar tu pensamiento lógico. Y creo que eso, aunado a un buen dominio de la lengua, pues creo que puede ayudarte a desempeñarte en cualquier disciplina. Entonces creo que allí radica todo, ¿no? O sea, ya desde niño quedó muy marcado que, bueno, mi quehacer iba a estar en la academia, ya sea fuera docencia o investigación, cuando niña no veía la investigación como una opción. Más que nada, pues la parte de la docencia, que es lo que me lleva a mí a estudiar en una normal. En Colombia, la normal no es como aquí, como en México. La normal es a nivel de secundaria y preparatoria. Es un solo ciclo de seis años y yo obtuve el título de bachiller pedagógico, lo que me capacitaba para poder enseñar preescolar y primaria. Durante mis estudios de bachillerato, pues yo tenía que hacer prácticas, trabajé con niños desde párvulo, o sea, de los más chiquititos, hasta niños que están en último grado de la primaria. Y me tocaba enseñar de cualquier disciplina, o sea, biología, matemáticas, español, lo que toca. Porque en primaria, pues siempre hay un maestro para todas las disciplinas. Entonces, pues de la misma forma me tocaba y en la práctica, pues había un supervisor. Cuando termino la normal, yo voy a la facultad de ciencias. Entro a la universidad, voy a la facultad, perdón, a la facultad de educación y allí elijo como área de saber específico matemáticas y física. Pero las matemáticas y físicas que se enseñaban, a pesar de ser facultad de educación, los profesores venían de la facultad de ciencias y eran tan estrictos como si estuvieran formando a un físico puro. No obstante, pues yo debía llevar materias como psicología, antropología, didáctica de las matemáticas, didáctica de la física, currículo, o sea, todo aquello que un maestro debe saber para poder enseñar física. Entonces, al término de mi carrera, ya yo había empezado a trabajar, o sea, un año antes, afortunadamente el programa de matemáticas y física lo podía desarrollar ya fuera diurno o nocturno. Entonces, en el último año me cambio a la jornada nocturna para poder trabajar, porque me invitan a trabajar a una escuela, uno de los profesores que me dio clases. Este profesor, pues es físico, se formó en la Unión Soviética en aquel entonces, y pues él me invita a trabajar y me dice, pues vas a enseñar física, a pesar de que yo quería enseñar era matemática, porque si bien mi título es de licenciatura en matemáticas y física, mi línea terminal fue matemática. Yo era feliz demostrando teorema, yo la física son de las menores calificaciones que tengo, ¿no? Y jamás llevé óptica, eso lo debo aclarar. En la universidad, la óptica era un curso optativo y como yo me perfilé más hacia las matemáticas, pues nunca lo llevé. Pero en esta escuela me toca enseñar en el último grado de la prepa y el contenido, pues tenía temas de óptica. Y yo decía, pues ¿cómo voy a enseñar eso si yo nunca lo llevé? Le digo, pues estudias. Y ya, me di unos libros, ¿sí? Que eran todos de autores rusos y de autores soviéticos. Pero esos libros me ayudaron mucho porque estaban escritos como para entender la física sin tantas matemáticas, porque luego los físicos caemos en ver el modelo matemáticos y ecuaciones y tendemos a aburrir a los estudiantes. Cambio que estos libros son platicaditos y me ayudó mucho. Y desde ese momento yo identifiqué que óptica era el área en la que yo me quería especializar. O sea, con esos libros me fue suficiente para yo entender que en esa disciplina podía desarrollarme, que allí podía aplicar las matemáticas que tanto me gustaban. Y vi su potencial. Entonces, pues, duré trabajando en esa escuela casi cinco años. Uno de los retos importantes que tuve que enfrentar es, si ya termina la licenciatura, ¿cómo hago una maestría o un doctorado en Colombia? Desafortunadamente, aún a la fecha no existe un programa de becas. Uno ya para poder hacer especializaciones necesitas trabajar y estudiar. Por lo tanto, los programas son hechos como para que tú trabajes y solo los fines de semana te dedicas. Entonces, no es el mismo, la misma formación a la que uno podía aspirar, pues, en el exterior. Y, pues, yo me di a la tarea, pues, de buscar, o sea, buscar dos opciones. De buscar dos opciones. Y entonces, Barranquilla se cumple. Finalmente, este sueño, tu sueño de ser maestra, se vio completamente satisfecho. Así ejerciste la docencia, descubres la óptica. Y entonces, eso te trae a México. Te trae precisamente a CICESE. Llegas aquí a estudiar tanto la maestría en óptica como, posteriormente, el doctorado. Cuéntanos de ese salto que das desde Colombia hasta México, hasta el CICESE. ¿Cómo descubres, cómo encuentras estos posgrados? Fueron ocho años viviendo en Barranquilla antes de venirme a México, porque originariamente yo soy de una ciudad que está a cuatro horas. Se llama, se llama Sinceliejo. Y a mí me encantaba Barranquilla, porque es una ciudad, es la cuarta ciudad más grande de Colombia. Verde, este, muy, este, currambera. Hace calor, sí es cierto. Por lo tanto, yo llego a Ensenada y lo primero con lo que me enfrento al momento de ir aterrizando en Tijuana es, oh por Dios, ¿qué significa esto? ¿Dónde está el verde? ¿Dónde está lo verde? Aquí no hay plantas, no hay vegetación. ¿Qué es esto? Sí, luego el agua. El agua de Ensenada, este, muy diferente. Allá nosotros sí podemos tomar agua de la llave. Aquí eso no se puede. Este, y bueno, pues los primeros meses, no, no, no puedo negar que fueron duros. Dejas a tu familia, dejas muchas cosas, pero ya sabía lo que venía. O sea, ya tenía cuatro años y medio yo de estar trabajando y siempre, y nunca perdí de vista el quererme, el quererme formar. Y yo busqué un lugar a donde pudiera estudiar óptica y que además con la ventaja de, pues, de tener una beca. Yo no podía tener beca con la CIT. En ese entonces México no becaba extranjera. No, yo concercé por una beca dentro de un programa bilateral entre el gobierno de México y el gobierno de Colombia. Este programa es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sí? Y no sé si sigue existiendo el programa, pero la idea era que México daba 10 becas anuales como Colombia, para colombianos, como Colombia desde becas anuales para México. Y bueno, México, Colombia tenía que hacer la preselección. Y ya después de preseleccionar, esos eran los expedientes que venían a México para que México decidiera. Bueno, yo fui admitida para un año, pero llegué hasta el año siguiente. Todo el proceso de formalización de la beca me llevó un año. Es más, ya yo había empezado la maestría en Colombia cuando de repente una tarde en la escuela donde trabajo suena el teléfono, me llaman de la Embajada de México que me otorgan la beca. Era agosto 5 más o menos y yo tenía que estar aquí primero de septiembre para las clases. Entonces fue un mes así de mucho ajetreo porque ¿quién me va a reemplazar en el trabajo? Yo era ya la coordinadora académica de la escuela. Y pues las cosas se dieron. Afortunadamente, mi mamá cuando le aviso es que ya me dieron la beca, me colgó el teléfono, pero a la media hora me regresa la llamada, hija, en todo lo que te pueda apoyar. Y pues bueno, sí se siente, o sea, yo no vine a reaccionar realmente hasta cuando, esa tarde que yo llego a la Ciudad de México, recuerdo fue un 27 de agosto, ya van a ser 20 años de eso, tenía que ir primero allí a formalizar la beca y me dejan en una oficina encerrada como por dos horas, creo que era su hora de comida o algo así. Allí fue donde yo reaccioné, ya estoy en otro país y empecé a llorar porque antes no tuve tiempo porque fue, o sea, yo salí del trabajo al aeropuerto, ¿sí? Y mi mamá fue quien hizo mi maleta y todo lo demás. Entonces, llegar aquí fue interesante porque me rodíe de gente que me apoyó mucho. Aparte, era la primera colombiana en llegar al departamento de óptica. Yo no sé si había en otros programas, pero al menos en el departamento de óptica era la primera y todo el departamento me acogió muy bien y mis compañeros. Ocho éramos foráneos y con los cuatro locales, pues realmente hicimos familia. En aquel entonces, pues no era tan fácil que todos tuviéramos internet en casa. Entonces, no vivíamos aquí en el CICESE, ¿no? Aquí estábamos sábado, domingo, de aquí salíamos al cine, nos distraíamos un rato, luego volvíamos a seguir trabajando, pues porque no teníamos computadoras ni internet en casa y pues todo lo teníamos que resolver aquí. Entonces, ese apoyo, pues me fue ayudando. Viví cambios, viví cambios incluso biológicos los primeros meses en el proceso de adaptación. Sí, pero bueno, ya superado ya el primer cuatrimestre, pues ya fue más tranquilo, ¿no? Bueno, desafortunadamente lo único que como que lamentaba más era no poder ir a Colombia con tanta frecuencia. O sea, llegaba el momento en que se acababan los trimestres, en aquel entonces no eran cuatrimestres, eran trimestres y mis compañeros pues se iban a sus respectivas ciudades. Pues para mí no era tan fácil irme cada tres meses a Colombia, los boletos bien caros. Entonces hubo incluso navidades en las que aquí me quedaba sola, pero pues fui aprendiendo, o sea, vivir con la soledad cuando tocaba y con los compañeros cuando tocaba. Ahora, no, nunca me pasé la noche de navidad sola porque siempre había alguien que me invitara, ya fuera uno de los profesores o alguno de los compañeros locales, pero el periodo me refería yo de vacaciones que me tocaba estar pues sin la familia, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, dos años de maestría y decides quedarte al doctorado. Decido quedarme al doctorado, sí, pero seguíamos con el mismo inconveniente, no había becas para extranjeros y la Secretaría de Relaciones Exteriores no me daba una beca a menos que yo fuera y trabajara en Colombia un periodo equivalente al que estuve becada. Entonces la opción era quedarme por una beca de proyectos. Mi asesor, el doctor Raúl Rangel, entonces por esa época somete un proyecto y me dice, si me otorgan el proyecto, yo te beco y yo me voy a Colombia, yo me regreso a Colombia. Y estuve allá cinco meses esperando hasta que a él le dijeran que le aprobaran el proyecto. Y le aprueban el proyecto. Y es así como yo me regreso. Entonces, afortunadamente logré irme con la residencia vigente y pude entrar al país. Entonces, por ese lado migratorio no hubo problema. Inició el doctorado y para el segundo año el CONACYT cambia las reglas, empieza a becar extranjeros. Y entonces, pues ya en ese entonces estaba Yvonne Best aquí en el CICESE y ella muy eficiente. A todos los extranjeros nos llamó, los voy a postular para beca. Y pues bueno, ya el dinero del proyecto que Raúl tenía, pues sirvió pues para otras cosas. No fue cambiar rubro para poder invertir en otras cosas que se necesitara. Y pues sí, se dio la transición al doctorado. Pues ya no quería abandonarlo, ¿no? Si bien la docencia me identificó desde niña, investigar ya fue otra cosa. O sea, me apasionaba a mí investigar. Entonces, pues el doctorado lo hice realmente rápido. ¿Tres años y medio? En tres años y medio, sí. En tres años y medio yo antes del primer año ya había publicado mi primer artículo. Terminé el doctorado con cuatro artículos, de hecho. Un doctorado que concluiste en poco tiempo, porque eran cuatro años lo que tenías. Concluiste en menos tiempo, una tesis muy exitosa. Que de hecho, recuerdo, te dieron un premio muy importante, el premio Weissman. Sí, el premio Weissman que lo otorga la Academia Mexicana de Ciencias y lo obtuve por, sí, por mejor tesis doctoral en el área de ciencias exactas. Ok. Karina, has vivido CISESE tanto como estudiante como ahora investigadora. Terminaste el doctorado, tenías que hacer un postdoctorado, te fuiste a la UNAM. Y cuéntanos qué pasó, qué ha pasado, cómo has vivido, qué significa para ti ser CISESE, primero como estudiante, ahora como investigadora. Y cómo rompiste el estigma de ser estudiante y pasar a ser la investigadora, Karina Garay. Ok, como estudiante, todo estuvo muy bien, lo disfruté mucho, le digo, era como la protegida del departamento por ser extranjera y además la diversión de muchos, porque como, si bien hablamos español, hay términos que no tendemos a usar igual. Entonces, pero bueno, digo, yo aprendí a vivir con todo eso y las preguntas sobre Pablo Escobar y etcétera, que al principio me molestaba mucho, pero luego lo superé. Tuve compañeros magníficos con los profesores, todo muy bien. Y bueno, en realidad yo pensaba que yo ya no iba a regresar al CISESE. O sea, cuando yo me fui a la UNAM de postdoc en Ciudad de México, yo pensé que, o sea, yo me mudé con, no tenía muchas cosas, siempre renté amueblado, pero pensaba que yo ya no regresaba. No regresó. Sí. Entonces, lo primero que me sucede cuando, cuando regreso, o sea, se da la oportunidad, está este concurso, para esa fecha ya yo tenía tres años, siete meses de estar en el postdoc y ya yo había aplicado, pues, tanto en Colombia, en Chile, en varios, en varios lugares. Y si bien, por ejemplo, en Chile estuve muy cerca, de hecho, fui, quedé en la terna y todo, muy cerca de obtener la plaza, pues, las cosas no se daban, entonces, pero aquí sí se me dio. Sin embargo, yo no me quería regresar y en la UNAM, la persona con la que trabajaba me decía, no, es que espérate, dile que te esperen un tiempo a ver si podemos resolver el que te quedes aquí. Y pregunté esto aquí en el CISESE y me dijeron, no, o sea, ¿decides o no? No, no. Entonces, pues, me vine con la idea de que yo iba a buscar otro lugar a donde irme, pero las cosas son como son, ¿no? Porque si bien me costó mucho trabajo volverme a reconciliar con Ensenada, porque dejar de vivir en Ensenada, a irme a vivir en la Ciudad de México y volver a Ensenada, hay una gran diferencia. O sea, la Ciudad de México es otro mundo, ¿sí? Y aparte me daba acceso a la cultura, a conocer otros pueblos, que acá es más difícil porque estamos muy lejos, ¿no? Pero, pero bueno, yo decía, ya había vivido aquí, me gustaba estar aquí, tengo que recuperarlo. Y entonces empecé a caminar mucho, o sea, caminaba por los cerros y a recordar, pues, por qué me gustaba Ensenada. Y en ese proceso me tardé dos años realmente en volverme a sentir bien estando en la ciudad. Con decirte que, de hecho, de principio no acepté estudiantes, no quería, porque yo decía, es que yo me quiero ir. Pero yo, si bien aplicaba, nada se daba. Entonces, de repente salen dos convocatorias, una de ciencia básica y una de infraestructura, y me dice mi ex asesor, me dice, Raúl, pues aplica, pues, así como por mero ejercicio académico, pues aplica. No prueban los dos proyectos. O sea, por otro lado, las puertas se cerraban, ¿sí? Y aquí las cosas se me daban. A mí me dieron un espacio vacío. Y con esos dos proyectos yo pude empezar a montar el laboratorio. El laboratorio que hoy está consolidado gracias a que, pues, no fueron, no han sido los únicos dos proyectos. Yo tengo la fortuna, creo, ¿sí? De que a pesar de que solo llevo 10 años, casi cada año me han aprobado un proyecto. Y eso me ha ayudado a consolidar el laboratorio y un grupo. O sea, mi grupo de investigación hoy es muy grande. Entonces, ¿qué es ICES para mí hoy en día? Pues es el espacio en donde tengo la oportunidad de hacer, de generar muchos cambios. No tanto en la ciencia, porque eso ya va implícito. Sí, hago una contribución en la generación de nuevo conocimiento, conocimiento que repercute en el desarrollo tecnológico, pero también cambian las personas. O sea, mi grupo es un grupo bastante unido. Son como familia. Nuestras reuniones de grupo, por ejemplo, en la pandemia era bien curiosa. Nadie se quería desconectar. Durábamos cuatro horas conectados. Y ahí estábamos. ¿Por qué? Yo siento que no nos queríamos conectar. Después de la pandemia, pues, ya dijimos, oye, es cuatro horas de reunión. Es demasiado. Vamos a tratar de crear una estrategia para no tardarnos. Pero no seguimos igual tardarán. Nuestras juntas son todos los miércoles, inician a las cuatro, y a veces son las ocho, y ahí seguimos, ¿no? Entonces, creo que es eso. El formar personas, creo que es de lo que más me satisface a mí. Naturalmente, ya no fue lo mismo ser la estudiante a ser la investigadora. Ya toca cambiar de rol. Toca empezar a buscar y defender. O sea, el que si tienes estudiante, pues tienes que buscarle las herramientas para que él haga antes. A mí me daban esas herramientas. A mí me daban lo que yo necesitara para poder sacar adelante mis investigaciones. Lo mismo pasa en el postdoc. Es una época muy linda, muy cómoda, porque ganas bien. Es beca, no tienes que pagar impuestos, pero, de todos modos, no te preocupas tú por buscar el dinero para hacer investigación. Lo hace tú, tu investigador host. Pero ya llegar a ser investigadora es que eres tú quien tiene. A mí ya te toca la responsabilidad. A mí te toca la responsabilidad. Y eso tiene un costo. Y es que cada vez tienes menos tiempo tú propio de hacer investigación. Obviamente, contribuyes, porque das las ideas, estás supervisando la tesis de varios estudiantes al mismo tiempo, tienes que someter proyectos, es parte del trabajo, pero ya no tienes la experiencia o cada vez se reduce más el tiempo de vivir la experiencia, de estar yo horas en el laboratorio tratando de que un experimento salga. Pero, afortunadamente, como a mí me siguen gustando mucho mis matemáticas, entonces yo sí apoyo al grupo en simulaciones, tanto al grupo como a colaboradores en el extranjero. Entonces, cuando el tiempo, cuando tengo tiempo, pues sigo, o sea, ahondando o en hacer trabajo propio de investigación, pero en computadora. No tanto de ir a laboratorio a laboratorio, solo voy a supervisar y las discusiones generales las tengo en la junta de grupo con mis estudiantes. Aunque, claro, pues una de las mayores riquezas es que has logrado consolidar ese grupo de investigación y crear, tener los proyectos que han permitido tener un laboratorio que funciona y funciona muy bien. Así que, bueno, pues ahora hablemos un poco de tu especialidad. Justamente hablemos de la óptica cuántica. Conociste el número de la óptica y ahora estás en una de las disciplinas de vanguardia. Sí, ok. Pues la mecánica cuántica en general, pues es estudiar el mundo a nivel de lo pequeñito, ¿no? Ya sea de materia o de luz. En términos de luz, cuando hablamos de partícula, nos referimos al fotón. En este caso de estas lámparas que ahorita tenemos, o de un láser, por ejemplo, pues son millones de fotones los que está emitiendo la fuente. Y yo estudio procesos que se dan a nivel, pero de pocos fotoncitos. O sea, de fuentes de que emiten un fotón por vez o un par de fotones por vez. Que los fotones es la partícula de luz, podríamos decirlo, sin masa, ¿sí? Es radiación, pero estudio procesos que derivan de la interacción, pero a ese nivel, a esas escalas de tener pocos fotoncitos. Ahora bien, la óptica cuántica tiene varias formas de abordar. Es un área realmente muy amplia. Y yo, en lo particular, en lo que me he especializado, es en poder generar luz cuántica. Luz cuántica con propiedades especiales. Especiales en el sentido de que pueden ser aplicadas en diversas tecnologías. Tecnologías que hoy se denominan tecnologías cuánticas, como son las comunicaciones cuánticas, la computación cuántica. Entonces, yo estoy tras los procesos de generar esa luz y poderla controlar. Eso es lo que, en esencia, hacemos en el grupo. Y en los años, en los últimos años, hemos querido ir más allá. Es decir, ya sabemos cómo generar esta luz. Ya tenemos mucha experiencia en cómo poderla controlar. Ahora, empecemos a hacer desarrollo. O sea, empecemos a aplicarlas en aspectos concretos. Y el área allí en donde ya empieza uno a aplicar, pues, es información cuántica. Y esto yo lo empiezo a impulsar tras un proyecto de cátedra en aquel entonces que se sometió, se aprobó y se asignó a un investigador, que es el doctor Francisco Domínguez. Este, Francisco hizo su doctorado en el programa de nanosciencias con el doctor Fernando Rojas. Pero él hizo información cuántica teórica. Y yo lo conocí estando él en el doctorado. Sin embargo, él quiso, él andaba buscando la forma de poder hacer, este, implementar esto en laboratorio. Y de ahí nace la relación entre él y yo. Y vimos cómo, que nos complementábamos. Es más, él durante su doctorado publicó artículos conmigo. Sí, y este, y bueno, afortunadamente se dio su vinculación a través del programa de hoy en día investigadores e investigadoras por México. Ya él va a cumplir cuatro años de estar en el programa. Y eso es lo que le ha dado un giro, ¿sí? Porque ya no solamente hacemos óptica cuántica. Ahora, además de óptica cuántica, estamos procurando impulsar la línea de información cuántica. Que es ya, ahora sí, este, hacer, por ejemplo, estamos proponiendo un nuevo esquema de compuerta cuántica que tendría aplicaciones en computación cuántica. Por otro lado, estamos proponiendo hacer o desarrollar un generador de números aleatorios que tendría aplicaciones en criptografía cuántica. Todo este mundo de la cuántica, pues, está causando una revolución. O sea, es una nueva era tecnológica que ya la han bautizado. Hay libros y muchos artículos que tienen como review de esto que le llaman la segunda revolución cuántica. La primera es cuando se inventó, por ejemplo, el GPS. Ahora estamos ante ya viviéndola, que ya existen computadoras cuánticas, si bien ópticas, porque todavía no existe la primera computadora cuántica meramente fotónica. Las que están, las de IBM, Google, esas se basan en superconductores. Y esas computadoras, pues, tienen, como los estados son de materia, esos estados son fáciles de que pierdan sus propiedades. Algo que se llama decoherencia. Entonces, por eso tienen que estar aisladas, a temperaturas criogénicas. Son complicadas, ¿sí? Entonces, por eso, pues, existen escasas, o sea, unas cinco computadoras alrededor del mundo basadas en superconductores. Y se está haciendo, se está buscando la forma de crear una computadora meramente fotónica. Y hay dos compañías principales. Una que se llama SciQuantum, que está en California, y la otra es Shenadue, que está en Canadá. Y ambas tienen un esquema diferente, pero nosotros estamos proponiendo una alternativa. ¿Tu grupo está proponiendo una tercera vía? Ajá, una tercera alternativa para hacer procesamiento cuántico, o sea, de compuertas cuánticas. Quizás no tenemos nosotros la meta de llegar a tener la computadora cuántica, pero sí contribuir a la formación, pues, o a la consolidación de una computadora que se base solo en medios fotónicos, que es como la meta que se tiene ahora, ¿no? Porque las que existen, como te decía, se basan en superconductores. Y esos tienen la desventaja de que deben estar en estos ambientes bastante controlados. ¿Qué pasa con los fotones? Los fotones son menos susceptibles a la decoerencia, a perder sus propiedades. Entonces, tener una computadora cuántica es ideal y hay una lucha en poderla conseguir. Te digo, solo hay dos compañías, a menos que yo sepa, que están tras eso, bajo propuestas de hacer el procesamiento. Uno se basa en procesamiento utilizando elementos de la óptica lineal y los otros, los de Shanadu, que están en Canadá, ellos se basan en estados de variable continua. Resulta que nosotros demostramos ya, con el trabajo de tesis de una chica, la tesis doctoral, que hay un proceso de la óptica lineal que nos permite a nosotros poder hacer compuertas de un solo qubit. Pero uno no puede tener una computadora cuántica con solo un qubit. De hecho, no sé si has escuchado o visto en las noticias, ¿no? De que, ah, ahora ya IBM tiene 48 qubit, que es 53 qubit, y así va aumentando. Entre más qubit, mayor va a ser la capacidad de procesamiento que tenga la máquina. Entonces, ahora estamos identificando, ok, bajo el mismo esquema, que es novedoso, ya demostramos que se puede y estamos tras la construcción. Para la construcción lo estamos queriendo hacer en circuitos integrados y para ello nos apoyamos mucho en, hacemos colaboraciones con gente que sabe hacer nanofabricación, micro y nanofabricación. Entonces, nuestro principal colaborador, pues, es el Centro de Nanociencia y Nanotecnología, porque ellos sintetizan los materiales y además tienen, allí está la sede del Laboratorio Nacional de Nanofabricación, es un cuarto limpio, en donde tienen la infraestructura para poder hacer estos circuitos. Ya no son como el equivalente a los circuitos electrónicos que tú ves en las computadoras y las abres, pero en este caso son circuitos en donde viajan luz. Entonces, esta compuerta nosotros la estamos proponiendo hacer a ese nivel, porque siempre tenemos el deseo de miniaturizar todo, ¿no? Este de que hay que ir escalando y queremos siempre dispositivos cada vez más compactos. Entonces, de entrada, nosotros ya esta propuesta la estamos planteando en circuito integrado. Y ya finalmente Francisco encontró una forma de poder interaccionar dos qubits. O sea, ahorita en un modelo de juguete, modelo de juguete, le decimos ese en principio básico, todavía nos falta hacer las matemáticas completas y ya que lo tengamos, pues, entonces, tratar de también impulsar el desarrollo. Entonces, yo creo que si bien no nos vemos nosotros, porque no tenemos el financiamiento realmente para llegar a la, o sea, como para competir con SciQuantum o Xanadu, tendría que haber inversión privada para esto de, ok, le podemos transferir esa tecnología, pero sí estamos haciendo algo en pro de contribuir al desarrollo de una computadora cuántica fotónica por un medio que es diferente a los otros esquemas. Ok, computadora cuántica fotónica. Pues nos quedamos con esto, vamos a una pausa, pero no se vayan porque regresamos aquí en Unidas por la Ciencia 50 años del CICESE. Bueno, regresamos a Unidas por la Ciencia 50 años del CICESE. Estamos conversando con Karina Agaray-Palmet, quien es investigadora del Departamento de Óptica aquí en el CICESE, una institución del CONACYT que, bueno, sabemos que es una de las 27 instituciones que está a lo largo de todo el país. Karina, regresemos entonces a la conversación. Cuéntanos un poco de los desafíos que has tenido que afrontar a lo largo de tu carrera científica. Quizá el primer cambio, el primer desafío fue cambiarte de país, dejar Colombia, dejar el trópico, dejar la salsa, dejar el verdor del trópico y llegar a una geografía y a una vida diferente. Sí, o sea, definitivamente ese es el principal reto. El cambiar de ambiente, el perderte de mucho, de muchas cosas con relación a la familia, el nacimiento de tus sobrinos, que el bautizo, que la graduación, etc. O sea, todas esas, te pierdes de cosas buenas y de cosas malas, ¿no? Entonces, pues eso ya de por sí es un reto. Luego, pues el reto de creer que como venía de un programa que no era de ciencias como tal, yo me sentía como insegura. No voy a poder, yo pensaba que no iba realmente a poder, pero sucedió todo lo contrario. Este, me esforzaba mucho y logré sacar adelante tanto la maestría como el doctorado y, bueno, y luego el postdoc. Luego, el siguiente reto es, pues, ¿cómo le haces tú de dejar de estar siendo guiado por alguien que te dice el caminito por donde se viene una investigación? Ahora ser tú la que des la idea y, además, si hay algún problema en el camino, ¿cómo le das la vuelta? Pero las tesis hay que sacarlas. Y esa pregunta recuerdo que se la hice a una investigadora del Instituto de Física de la UNAM y ella me dijo, mira, eso se da por sí solo, no te preocupes. No te preocupes. Y, en efecto, tienes razón. O sea, ya una vez tú tienes esa responsabilidad, o al menos yo, en lo personal, soy así, cuando ya yo asumo la responsabilidad de aceptar a un tesista, estoy convencida de que la tesis debe salir. O sea, hay que buscarle las herramientas y me abro camino. Entonces, cada uno de mis estudiantes es un reto en sí mismo, porque hay que graduarlos y que se gradúen bien, que aprendan, que terminen amando lo que hacen, no que terminen frustrados, porque luego sucede eso, ¿verdad? Que hay estudiantes que de pronto no están muy convencidos de lo que hacen, eligen hacer tesis en temas que de pronto lo hacen por moda o porque se sienten comprometidos de algún modo y no lo disfrutan, ¿no? Y yo me esmero mucho porque todo mi grupo disfrute lo que hace. Entonces, yo veo en cada uno de mis estudiantes un reto así, casi, casi que personal, el que ellos logren salir adelante, el que vaya más allá. O sea, ahorita, por ejemplo, estamos muy contentos porque Ana Luisa, que se doctoró en octubre, el viernes salieron las listas de postdoc. Yo le dije, ¿te vas a arriesgar a solicitar el postdoc conmigo? Es que yo fui tu asesora. Normalmente eso tiende a ser complicado. Y sí se lo aprobaron, porque ella no se quiere ir. O sea, ella terminó en octubre y aquí ha estado, aún sin remuneración, o sea, da clases, creo que en el CAP, y allí con poquito dinero que le pude pagar por honorarios, aquí ha estado. Y ella dijo que no se iba y que iba a aplicar, pero que ella se quería quedar en el grupo. Y afortunadamente le aprobaron su beca de postdoc. Entonces, esas son satisfacciones grandes para mí, ¿sí? ¿Qué otro reto? Bueno, sí hay que romper un esquema, aliviar de pronto con el que ya quienes eran mis maestros, ahora son mis colegas, ya no me miraban igual. Ya no me miraban igual, ya es otra cosa y lo entiendo. O sea, no pasa nada, ¿no? No significa que haya tenido un inconveniente o diferencia con alguno, solo que ya no es lo mismo, ¿no? O sea, ya cambia la percepción. Ahora tú eres investigadora y la relación laboral cambia, ¿no? De dejarme de ver como estudiante. Entonces, eso me costó un poquito aceptarlo, porque pues yo era, como bien lo decía, como la protegida del departamento. Ahora no, ahora vienes y te defiendes ahí para mantenerte con nosotros. Pero ha estado bien, eso me ha ayudado a crecer. Lo otro es eso de cómo romper el estigma de que es que ya no soy la estudiante de Raúl Rangel. Que el departamento, que mis colegas dejen de verme como que todavía estoy ligada a él. Yo creo que ha sido una de las cosas que más me ha costado trabajo. Llevo 10 años hasta, durante los primeros años, hasta me alejé de él socialmente con tal de que no me relacionaran con él. No me asociaran con él. Y aún así, aún así, persiste. Ahora, ya se me quitó eso. O sea, eso era una cuestión mía de pronto de estar prestando la atención a esas cosas. Ya, por supuesto, pues la ciencia, yo soy, yo estoy convencida de que la ciencia se hace en equipo. Y así como colaboro con otros investigadores del departamento y del extranjero y de otras instituciones en México, también colaboro con Raúl. O sea, pero ya se me quitó esa cosa. Ya que los demás quieran seguir pensando que yo trabajo para él o algo así, pues... Es problema de ellos. Es problema de ellos, no mío. Perfecto, ok. Karina, en esta trayectoria, ¿cuál ha sido, cuéntanos acerca de como el momento más luminoso que recuerdas en esta trayectoria de formación como investigadora? Y el momento en que dijiste, yo ya no quiero esto, yo tiro la toalla, ay, quédense con esto. No quiero seguir por este camino. No, yo no creo que haya tenido un momento en el que haya querido rendirme. O sea, yo sí he tenido crisis como en todo el mundo, pero quererme rendir todavía no se me ha dado esas circunstancias. ¿Y luminoso? ¿Tal vez algún premio, reconocimiento? Ah, bueno, lo del premio Bajna, por supuesto, fue importante. Lo de los proyectos es importante. Los proyectos, al final de cuentas, pues son un reconocimiento, pues, a la trayectoria y a la calidad de lo que vienes haciendo, ¿no? Y como te decía, afortunadamente, yo siento que cada año ha habido un proyecto. Ya ve ahora el proyecto de postdoc. Ahorita, actualmente, tengo dos postdocs, sí, financiadas por el CONACY, más Francisco, que fue en ese momento, era la modalidad en donde el investigador presentaba el proyecto. Actualmente, ellos presentan los proyectos, pero a mí me tocó ese caso. Y han sido dos proyectos de infraestructura, uno de ciencias de fronteras, o el proyecto de ciencia básica. Entonces, aparte, al final del año pasado, me dieron financiamiento también del CONACYT para poder reparar un láser. Entonces, siempre, yo siento que esos son logros, o sea, que me motivan, que me impulsan para poder seguir adelante. Ahora, cuéntanos un poco acerca de cómo logras un equilibrio entre tu vida personal y la academia, que es sumamente demandante, ¿no? Entonces, ¿cómo ejerces un autocuidado? Este, lo haces aquí, sales del CICESE, te vas a la playa. Cuéntanos un poco acerca de cómo compensar. Ok. Hasta hace unos años, me gustaba, bueno, me sigue gustando, pero dejé de correr. Corría mucho, ¿sí? Cuando estuve en la Ciudad de México de postdoc, ese fue, era mi actividad principal. Yo allá participaba en carreras, casi corría 12 kilómetros diario, pero, pues, lastimosamente me lesioné la rodilla y ya ese no, ya ese no es una opción. Ningún ejercicio de impacto lo es. Yo soy de cocinar, pero de inventar, o sea, de ver, a veces me salen bien, a veces me salen mal, pero si yo quiero un momento de relajación, necesito y estar sola. A mí no me gusta tener a nadie en la cocina. Tengo que, si se trata de eso, ¿no? De que me quiero relajar, debo estar sola en la cocina y puedo estar horas, horas por completo en la cocina. Me gusta escuchar música. A mí me gusta mucho bailar, de salsa, la cumbia, etcétera. Pues eso sí lo disfruto yo, ¿no? Y este, bailo. Hay momentos difíciles, hay momentos de crisis en los que uno necesita aceptar ayuda. Entonces, yo no me niego a la ayuda psicológica, a la terapia. Si la necesito, la busco. Yo he tenido mi terapeuta, sobre todo en pandemia. Este, se acrecentaron las dificultades porque eso de estar encerrado, ver todo en pantallita, este, sí, sí causó, pues, yo creo que en general, estragos. Estragos, ¿no? Entonces, si aún al presente me mantengo, si lo necesito, yo tengo mi terapeuta. Sí. Entonces, este, no me niego a eso. En términos físicos, pues, soy vegana. Este, si bien, lo, lo, llegué al veganismo por salud. Fue una transición. Desde hace, desde antes de venirme a Colombia, ya yo no comía carnes rojas. Ahora, ser vegana no significa precisamente ser saludable. Hay que saber ser vegano. Y yo procuro, este, justamente el saberlo hacer, de estar tomando mis suplementos, este, de estar haciéndome mis chequeos. Aún, a pesar de que llevo más de 15 años siendo vegetariana y seis veganas, jamás me ha dado anemia. Ajá. Sí. Y, este, y bueno, y busco estar siempre, pues, saludable, ¿no? Pues, para poder estar concentrada, este, con mi trabajo. He procurado mejorar mis hábitos, mis malos hábitos de sueño. O sea, no, yo no respetaba durante mi época estudiantil, el doctorado, y eso yo... ¿Dónde es poco? Pues, no, pues, aquí, yo me iba del CISES a las seis de la mañana, dormí unas cuantas horas y regresaba. Eso es un muy mal hábito. No se debe hacer. Pero todo eso lo he tratado de corregir. O sea, ahora ya yo tengo toda una rutina para poder tener un sueño reparador. Ahora, cuéntanos un poco acerca de ser mujer científica. ¿Cómo ha sido este rol? No sé, desde que eras estudiante, pocos estudiantes, competencia. ¿Hay un desequilibrio aún? Pero esto va cambiando, afortunadamente. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido? No tan trágico, pero sí, por supuesto, ha habido manifestaciones de tener compañeros que a legua se les nota que no se sienten satisfechos cuando tú obtienes buenos resultados. Y eso me pasó desde la licenciatura. Durante la maestría, fíjate que no percibí ningún compañero realmente que tuviera esa, que fuera misógino o algo así. Pero ya luego en el ejercicio, ¿sí? O sea, ya a medida que han ido pasando los años, de repente sí me he topado con personas que no me lo dicen de frente, pero tú les notas las expresiones, ¿sí? Las actitudes. Las actitudes cambian porque te va bien. Ahora, yo ante eso, pues, asumo una actitud de, pues, es problema de ellos. Yo solamente me limito a hacer mi trabajo. Yo he tenido hombres que han dicho en mi cara, me has truncado mi carrera. ¡Guau! Sí, qué fuerte. Pero eso no es problema mío. Yo solo de ellos trabajo. O sea, que yo haga mi trabajo no implica. Y yo creo que ese es el mayor mensaje que yo le puedo dejar a niñas y a mujeres. O sea, el problema está en los hombres y no son todos. Porque yo, o sea, rescato, yo tengo colegas, o sea, en el departamento de óptica, pues, la mayoría son hombres con los cuales jamás he tenido un inconveniente de esta naturaleza. Y yo siempre he creído en que todo está en el miedo. A veces nos da miedo dar el brinco porque antes se normalizaba muchas cosas. La mujer no puede hacer esto. Y romper el esquema de lanzarte a hacerlo, pues, nos detiene simplemente a eso. El miedo a hacerlo. Y yo lo que puedo dejar de dicho es que el problema no está en ti. El problema está en las otras personas. Que bien pueden ser hombres como pueden ser mujeres. Porque también hay mujeres que te envidian. O sea, en general, las personas, pues, no, bueno, no todas las personas se enorgullecen de tus logros. Habrá algunas que sí, otras que no. Y eso yo siento que es indistinto a veces al género. Lo importante en Tocas es nosotras mismas sentirnos orgullosos y confiados en lo que estamos haciendo. Así es, y en lo que estamos aportando, ¿no? Nos quedamos con esta idea. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en esta conversación con Karina Garay Palmet, investigadora del Departamento de Óptica aquí en el CICESE. Y estamos en este episodio interesante de Unidas por la Ciencia, 50 años del CICESE. Karina, cuéntanos un poco acerca de lo que fueron momentos decisivos en tu carrera científica. Momentos en los que quizá como estudiante hubieses querido que tus profesores te apoyaran más o que no tuvieras las trabas de la beca que no encontrabas. Y ahora tú como profesora, ¿qué dices a tus estudiantes para animarlos en el camino de la ciencia? Ok. Afortunadamente yo tuve un gran mentor y es este profesor de la universidad que me invitó a trabajar. La escuela donde yo trabajé es una escuela de estas, podríamos decir, de alto rendimiento, ¿no? No es una escuela para niños súper dotados, pero los que están allí logran desarrollar habilidades de estudios que los llevan a ser estudiantes excelentes. Tanto es así que yo tengo, o sea, yo tuve un estudiante en el que me tocó enseñarle física cuando ya estaba en su último grado de la prepa, que terminó el doctorado apenas a los dos o tres años después que yo, ¿sí? Y graduado porque, o sea, se fue a Brasil becado, hizo física en la nacional en Colombia, luego se fue a Brasil a hacer su maestría y luego ganó una beca de la Fundación Maxda para hacer el doctorado en Holanda y allá está trabajando en la Universidad de Elf, o sea, es una escuela de ese tipo. Entonces, estar allí a mí me motivó mucho porque los mismos estudiantes, el verlos a ellos en ese ambiente, es una escuela donde ellos están desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, allí comen y todo. Y las físicas, las matemáticas, las ciencias y los idiomas, allí se incrementan por lo que exige normalmente el Ministerio de Educación. Por eso digo yo que es como de alto rendimiento. Entonces, allí la física, enseñarle física a ellos no era cualquier cosa, tenías que ir bien preparado. Y siento que estar allí me ayudó mucho porque todos, todo el que trabaja allí, trabaja por un amor a la ciencia y al conocimiento y a la docencia. Y me decían, no te vayas a trabajar a otro lugar. Yo allí ganaba poco porque allí, otra cosa que tiene esa institución es que es una institución gratuita, no es del gobierno, pero es gratuita. Los estudiantes deben ser de bajos recursos, ellos no pagan absolutamente nada. Entonces, como tal, a mí no me pagaban mucho dinero, pero me decían, no te vayas a trabajar porque si te vas a trabajar y ganar más dinero, luego no vas a querer seguir estudiando y necesitas seguir estudiando. Entonces, yo creo que eso fue una motivación muy importante para mí, el ver jóvenes de los estratos sociales más bajos de Barranquilla, cómo lograban salir adelante. Y hoy el verlos, que hoy, ya después de tantos años que ya yo no estoy allí y saber, por ahí los sigo en Facebook, o ellos me siguen, me buscan y saber en qué posiciones están, es muy motivante el saber que, bueno, que aprendí de ellos, ¿no?, que aprendí de ese ambiente. Y, bueno, y luego, pues he tenido también eso, profesores que me han motivado, por ejemplo, yo cuando yo llegué al CICE, tengo que reconocerlo, me da risa porque en realidad es muy curioso. Hoy en día, mucho de lo que yo hago es trabajo de simulación, pero cuando yo llegué a la maestría, yo no sabía programar absolutamente nada. Y la tesis que me propone hacer, Raúl, es una tesis en donde tenía que hacer un programa. La primera vez que le fui a hacer una pregunta con relación al programa, o sea, me dijo, no, o sea, vas a sufrir, y yo salí llorando de su oficina. Pero eso, o sea, eso me sirvió tanto, o sea, que ya se me pasó la crisis emocional y dije, no, yo no me voy a detener. Y empecé, tanto es así, que en el primer cuatrimestre, o sea, cuando quiso llegar diciembre, ya yo había hecho el programa. Y me dijo él, ¿y ahora qué vas a hacer? Ya terminaste la tesis. Entonces, no sé, se suponía que yo no iba a hacer trabajo experimental, pero como ya había hecho el programa, ya, y funcionaba, pues entonces aproveché el tiempo restante, pues para hacer experimentos. Entonces, creo que ese fue otro punto importante, ¿no? El que a veces cuando alguien te dice, o simplemente de pronto te estrellas con algo que no puedes, lo importante es recuperarte. Si caes, nadie, somos seres humanos y nos vamos a frustrar por X o Y motivos, pero lo importante es no es quedarte allí. Y yo he estado en muchas de esas circunstancias y creo que, pues, todos mis colegas seguramente habrán pasado por circunstancias así, que lo que hay es que simplemente, pues, ya, o sea, cierras ese capítulo y agarras fuerzas para seguir adelante. Y yo creo que en eso me he mantenido, ¿no? Y vuelvo a insistir, mi satisfacción principal ahora es con ver a mis estudiantes titularse y que sigan adelante. No importa cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te levantes, ¿no? Lo importante es eso. Yo creo eso. Eso sería lo importante. Bueno, y hablaste de mentores. ¿Cuáles han sido tus modelos científicos, tu inspiración? ¿Dónde has ido encontrando la inspiración en tu vida personal y en tu vida como científica? ¿Autores, científicos? Ok, pues, bueno, yo creo que si me remonto a mi historia, yo creo que Marie Curie es una de las personas a quien creo que todos deberíamos de admirar. O sea, llegar a tener en esas épocas en las que ella vivió, llegar hasta obtener dos premios Nobel, pues, es algo digno, digno, digno de admirar. De las personas que me han acompañado en mi carrera y que ha sido alguien de quien ha aprendido mucho, algunos podrían decir que, bueno, no es que yo busque parecer maer, simplemente aprendí de él y es Alfred Turren con quien empecé a trabajar estando aquí. Siempre lo he admirado, es una persona que yo considero que es muy inteligente, que tiene unas ideas y tiene una capacidad para redactar. Yo he aprendido a escribir bien mis artículos gracias a que él, o sea, realmente es muy bueno haciéndolo y me ayudó mucho en el proceso cuando estuve de postdoc con él. O sea, es alguien que yo respeto ahora. Y como mujer en México, que no sé si se le ha dado el mérito realmente, pero hay una investigadora del Instituto de Física a quien yo admiro y que ojalá algún día se le haga un reconocimiento, porque creo que a ella se le debe mucho el desarrollo de la física en México y es la doctora Rocío Jauregui, quien es, de hecho, actualmente ella es la responsable técnica del Laboratorio Nacional de Materia Cuántica, del cual mi laboratorio es asociado. O sea, ella nos empuja mucho a trabajar, confía y ahí nos tiene. O sea, y es una mujer muy firme, con un carácter fuerte y que todo el mundo la respeta y verlo a ella es increíble. Y que además, sencilla en el sentido de que trabaja con sus estudiantes. O sea, a pesar de todas las responsabilidades que tiene, ella me enseñó a que si tú tienes un estudiante, debes sentarte con tu estudiante a trabajar. Y ella hace eso. Uno llegaba a su oficina y de repente decía, no, espérame, 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 porque ahí estaba con el estudiante haciendo los cálculos en la computadora viendo por qué es que no le salen las cosas. Creo que ella ha hecho un papel muy importante, te digo, por todo el desarrollo de la física en México. Y sin embargo, no será reconocido. Ya, una tarea pendiente entonces por ahí. Sí. Karina, casi vamos a llegar al final y me gustaría que dieras un mensaje hacia la niñez, hacia los jóvenes. ¿Qué les dirías a quienes estén interesados en seguir el camino de la ciencia? Y si no, tal vez no hacen una carrera científica, ¿por qué es importante la ciencia? ¿Por qué es importante tener en nuestro universo este cúmulo de conocimientos? Sí, la ciencia es importante porque a través de ella generamos conocimiento y sin ese conocimiento no pudiéramos desarrollar pues toda la tecnología de la cual hoy disfrutamos y gozamos y que cada vez queremos tecnología más exótica, más rápida, más eficiente, etc. Nada de eso tendría lugar ni se podría llevar a cabo sin el desarrollo de la ciencia básica. Todo eso se fundamenta en el poder generar conocimiento en todas las disciplinas. Entonces yo creo que allí radica la importancia del por qué estudiar ciencia. Ahora, si ya identificaste que la ciencia es lo que te gusta, pues hay que entender que el camino no es sencillo, que no puedes pretender ser científico sin esperarte mucho en leer, hay que saber leer mucho. Ser científico no solamente es ir al laboratorio, obtener resultados o sentarte en tu computadora y hacer simulación. No ser científico implica desde que tienes que ser diseñador gráfico porque te toca hacer buenos dibujos para poder publicar tus artículos. Tienes que saber escribir, tienes que saber dar a conocer lo que haces. Entonces esa parte a veces no nos las enseñan, ¿sí? Y pues de pronto las escuelas doctorales no están para enseñarnos eso, pero eso no quiere decir que nosotros no nos demos a la tarea de poner, de superarnos nuestras propias limitaciones de pena o de que no somos los oradores número uno. Y tampoco se trata de llegar a ser el mejor orador del mundo, pero sí tenemos que llegar al punto de poder enseñar la ciencia a un nivel básico que cualquiera nos pueda entender, porque la única forma en que podamos seguir atrayendo más niños, más jóvenes a la ciencia, es que podamos transmitir desde ese conocimiento que ya tenemos. Pero si se lo transmitimos con un lenguaje abstracto, difícil de entender, pues ¿qué va a pasar? Los aburrimos. Hoy en día ya los jóvenes no sobreviven con algo de más allá de tres minutos. Entonces tienes que tener la capacidad de poder decirle en tres minutos por qué lo que tú estás haciendo es importante. Entonces todo eso forma parte de ser el científico. Entonces no es fácil, es toda una formación integral que hay que asumir que debemos resolver, que si tenemos limitaciones en alguno de estos aspectos, es nuestra tarea el poderlo solucionar, el poder buscar la manera de mejorarlo, de cómo puedo hacer una mejor presentación para tener a mi audiencia prestándome atención y que no se estén durmiendo con los celulares, que es bien desesperante cuando logras ver eso. Entonces, pues bueno, ahí es donde digo yo que eso también está en uno, el poderlo resolver. Cuando la audiencia no te presta atención es porque tú le estás haciendo las cosas mal. Si te gusta y tienes el interés, aún siendo autodidacta, o sea, puedes hacer ciencia, ¿sí? De pronto las facilidades en México siempre decimos, no, que pues es que no hay recursos, pero yo creo que si nos comparamos con otros países en México, hay muchísimos recursos, ¿sí? Cuando yo estudié, hice mi doctorado, no había un laboratorio de óptica cuántica, pero hoy en día ya tenemos muchos. México sí ha hecho una inversión importante. Allí están esos laboratorios y a veces están vacíos. O sea, yo les digo a mis estudiantes, yo no les justifico, yo llego a las ocho de la mañana, les tengo un horario y la infraestructura está para usarse. Y de repente me están diciendo, no es que nos estorbamos, porque es que todos quieren trabajar es de diez a tres. Y yo les digo, pero si es que hay de ocho de la mañana no se puede trabajar, pues si ahí está el equipo, úsenlo. En otros países que son primer mundistas, sí, hacen, tienen una, o sea, bitácora de uso. Una bitácora de horarios. Es decir, horarios, y ustedes aquí la infraestructura está y no la quieren usar. Entonces, si realmente se tiene el interés, pues hay que dedicarse. O sea, no es decir, ah, quiero ser científico y ya. Pues sí, tienes que ser científico, pero hay que trabajar para llegar a ser un buen científico. Y eso implica el poder aprovechar las oportunidades que tenemos. Y considero yo que México está en una situación en la que de pronto no es perfecto, de pronto no lo podemos comparar con la inversión que hace la Unión Europea para hacer ciencia. Pero hay para hacerlo. Y a nivel competitivo. O sea, podemos hacer cosas que se puede, que pueden, que pueden competir con lo que hacen en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, que son potencias mundiales. China, por ejemplo, ¿no? Ya, muy bien. Hablando de tu expertise, hablando de ya tus 10 años como investigadora en el CICES, ¿cómo te gustaría ser recordada? ¿Cuál quieres que sea tu legado como investigadora en el CICES, como científica? Falta mucho para que eliges la academia, por supuesto, cuando son 10 años. Eres una investigadora joven, pero ¿cómo te vislumbras un poco en ese futuro? ¿Cuál sería tu herencia? Mi herencia, pues dejar una gran cantidad de estudiantes y que estos sean muy buenos profesionales. Yo creo que eso sería lo que, lo que esperaría, ¿no? Ser recordada como alguien que hacía hasta lo imposible por tratar de conseguirle lo que el estudiante necesitaba. Porque, o sea, quien me conoce sabe que así soy. O sea, no me importa a veces incluso tener que sacar dinero de mi propia bolsa si con eso resuelvo el que salga el experimento. Porque a veces el proceso de compras es muy lento. A veces no es, por tanto, porque no tenga el recurso, sino porque es muy lento, es más rápido si lo compro yo. Y como me interesa que las tesis salgan en tiempo, pues si me toca hacerlo, pues lo hago. Entonces, eso. Que me recuerden como eso, como alguien a quien no le, no se medía, ¿sí? O no agotaba recursos para que sus estudiantes salieran adelante. Pues muchas gracias, Karina, por esta conversación. Karina Garay, disciplina, pasión, una entrega absoluta en lo que crees, desde la niña que quería ser maestra, ¿no? Hasta este descubrimiento de la óptica y toda esta carrera que has labrado a lo largo de tantos años. Gracias por compartir tu experiencia. Y cerramos este episodio de Unidas por la Ciencia, 50 años del CICESE. Y los invitamos a que continúen en otro episodio más que tendremos próximamente. Hasta pronto. Gracias. Gracias.